...de Defensa Civil, Javián Tapia, donde nos va a explicar cómo va a ser la peregrinación de la visita de la Virgen India acá a la capital, Nico. Muy buenos días, secretario. Bueno, ¿cómo va a ser esta visita de la Virgen India acá a la capital? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a toda la audiencia. Una vez más, en esta visita de la Virgen India, después de toda esta pandemia que hemos tenido, es como vamos recuperando de poco a poco, una caravana que va a ser desde San Agasta a Ciudad Capital, recorriendo distintos barrios, saliendo y manteniendo el recorrido que tenía la Virgen cuando venía en procesión, hoy en caravana, manteniendo todas las medidas de prevención, trabajando todas las fuerzas de protección civil, policía, cohen, Defensa Civil Municipal, Defensa Civil Municipal de San Agasta, de acá de Ciudad Capital, bomberos voluntarios, bomberos voluntarios, todo lo que es el sistema de seguridad para que la Virgen llegue a Ciudad Capital y haga distintas visitas el día viernes, sábado y regreso el día domingo. Con un hecho histórico que seguramente el párroco, y agradezco al señor Intendente de San Agasta y al párroco de San Francisco como el presidente de la comisión, se puso todo a dispositivo para que... Y un hecho histórico, que el niño, ya seguramente lo va a decir el padre, va a visitar, niño alcalde, va a visitar, va a buscar su madre en San Agasta y va a acompañar, esto es el día que va a estar acá en la Ciudad Capital. Uno de los recogidos que marcaban también es que van a pasar también por los centros de vacunación y también por los diferentes tipos de hospitales. El día sábado está todo previsto para que la Virgen salga en horas de la tarde, aproximadamente 16 horas de la Iglesia de San Francisco, va a recorrer casi todos los mosocomios, el hospital, el verabarro, el madre del niño, el Fátima, la clínica, y también visite la zona sur. Eso seguramente ya lo va a explicar el presidente de la comisión, cuál es el motivo y la necesidad de que la Virgen visite distintos barrios, siempre manteniendo la forma de caravana y con los medios de protección necesarios. Nico, también es tu secretario de Defensa Civil, está acompañado con el intendente de San Agasta y con el padre Jorge, ¿no? Padre, ¿qué expectativa tiene sobre esta pre-anización? La expectativa, como siempre, es que puedan acompañar todo este tiempo celebrativo que tiene la significación de que la Virgen siempre viene también a visitar la ciudad capital, el departamento capital, y entonces, en esta ocasión, como ya lo decía también, la información es que este año va a ir el niño alcalde en una visita a buscar a la madre, ya que la madre viene a la casa de él todos los años, este año él va a ir a buscarla y va a acompañar todo este proceso que va a hacer la Virgen de venir desde San Agasta hasta aquí, hasta la capital. Entonces, también agradecer a todas las partes que intervienen, al señor intendente, que también va a estar presente para darle la bienvenida al niño alcalde, que es el alcalde de las ciudades, el alcalde que nos cuida, entonces también va a tener esa particularidad este año, que el niño va a buscar a su madre, en cierta manera, como un gesto cariñoso también de que él lo recibe siempre aquí en la iglesia de San Francisco, en esta oportunidad vamos a ir a buscarle a la madre para que pueda, en estos tres días de visita, pueda derramar bendiciones sobre todas las personas que se encuentren con la imagen, como hacen todos los años. Nico, si querés hacer una consulta, te comunico con alguna de estas personas que están aquí. Bueno, bueno, pásame ahí con el intendente, ahí con el intendente de Viroli. Como único, Nico, con el intendente de San Agasta. Bueno, ¿cómo le va, intendente? Muy, pero muy buenos días. Nicolás lo saluda. Muy buenos días, Nicolás, muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, sabe perfectamente usted que tanto allí en San Agasta como acá en la ciudad capital de La Rioja, la figura de la Virgen India es muy, pero muy importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, es algo tan importante y tan caro el sentimiento de los sanagasteños, siempre el último fin de semana del mes de septiembre se hacía la peregrinación de la Virgen con miles de fieles, pero bueno, en este caso, ya que el año 2020 no se pudo hacer, en este año se tomó la decisión de que sea en caravana. Esto lo organizó la Comisión de la Virgen y, por supuesto, desde todas las áreas, desde el municipio, desde la Comisión de la Virgen India de Defensa Civil, bomberos, cooperando, ¿no?, a lo que va a hacer la caravana desde San Agasta, cuando se encuentre con el niño alcalde, hacia la ciudad capital. Así que, bueno, un lindo recorrido, lo que sí, no vamos a tener la famosa caminata, ¿no?, y tampoco cabalgata, por, bueno, el tema de las medidas de bioseguridad, de la aglomeración de la gente, la Comisión lo decidió así. Así que, bueno, vamos a tener esa caravana hacia la ciudad capital, que va a comenzar, por supuesto, un poco más tarde, desde las 15 horas, y llegar hacia la tarde-noche a la iglesia de la San Francisco, ¿no? ¿La caravana se va a formar en San Agasta y gente de acá de la capital se va a poder sumar a la caravana o va a ser un número limitado, intendente? No, no, se va a poder sumar, se va a poder sumar, lo importante es que estén todos y, por supuesto, que el fiel que quiera participar lo haga, solamente que de esta modalidad, ¿no?, en caravana, muchos van a ir en vehículos, en motos, lo importante es que puedan venir con este recorrido y, por supuesto, manteniendo todo el distanciamiento, todo lo que tiene que ser con el tema del COVID para no tener aglomeración de gente en ninguna de las partes y, bueno, hacer el recorrido que siempre está previsto, ¿no? Sabemos que cuando llega a la ciudad capital toda la parte de la quebrada del 4 de junio, Alta Rioja, son lugares tan conmemorativos a nuestra Virgen, bueno, va a ser la pasada en caravana hacia la iglesia de San Francisco. Ahí, al otro día, va a ser la misa a la mañana y luego, el sábado a las 16 horas va a tener el recorrido por la ciudad capital, los lugares, por supuesto, ¿no?, de centros de salud y en la zona sur donde fue más pedido el pase de nuestra imagen de la Virgen. Y el día domingo regresará hacia San Agasta también en la modalidad de caravana y nosotros la esperaremos en el departamento, en la capilla de la Virgen India después de las 18 horas donde se celebrará la misa, ¿no?, que se hace todos los años. Perfecto. Intendente, lo aprovecho y le pregunto sobre algo que generó últimamente acá la polémica que fue el tema de los fuegos de artificio, en las bombas. ¿Cómo quedó esa decisión para el departamento San Agasta en festividades religiosas? No, bueno, después de ese momento, ¿no?, la comisión también tomó las medidas de seguridad y hizo la previsión de los fuegos de artificio destruendo, así que las noches siguientes no se tiraron para no tener ninguna complicación, a lo que es personas con autismo, hacia los animales y demás. Nosotros desde el municipio hemos trabajado ya en una ordenanza, al igual que capital, para que esto ya sea en todo el alineamiento, no tan solo en la parte religiosa, sino en todo el terreno, claro, del departamento, ¿no?, municipal y lo que fuese. Y la otra que le quiero preguntar, me llegaron algunos mensajes de que el fin de semana se vio mucho chico, evidentemente, de acá de la capital, tomando alcohol o tomados en las calles de San Agasta. ¿Va a haber algún tipo de control especial, teniendo en cuenta que ya empieza la época de la primavera y época donde se va a San Agasta, ¿no? No, totalmente. Bueno, después del Día del Estudiante, ustedes saben, nosotros hicimos el festejo ese día martes y, bueno, estaba prohibido la venta de bebida alcohólica a nivel nacional. El fin de semana llegó muchísimos jóvenes y niñas y niños hacia el departamento. En distintas casas había reuniones, fiestas. La policía, un gran operativo, por supuesto que hubo demorados, por supuesto que hubo controles de alcoholemia. Gracias a Dios no pasó nada grave. Pero sí, bueno, eligieron el departamento de San Agasta para mucho festejo. Hubo casas con multas clausuradas, despeje y un gran operativo de la policía, que al cual le agradezco, pero bueno, por ahí muchos jóvenes que fueron a disfrutar de San Agasta el fin de semana y, por supuesto, pasaron al sentido de aglomeración de gente en casa, pero todos eran particulares. No hubo eventos desde el municipio o desde el departamento para aglomerar gente, ¿no? Ahí va a ser fundamental, ahí va a ser fundamental, intendente, el apoyo de la policía, especialmente con el control para que nadie salga hacia la ruta tomado, ¿no? Es que es lo más peligroso. Totalmente, Nico, como decís vos, desde el viernes a la tarde comenzaron los operativos de alcoholemia en todo el departamento, así que todo hubo detención de vehículos, multa, por supuesto un gran operativo de la policía, pero bueno, en muchas casas se hizo consumo de alcohol, de asados y no, entonces nosotros hemos tenido ese operativo, teníamos llamados de denuncia, que la policía por ahí lo puede explicar bien, y se intervino en muchas de las viviendas donde había aglomeración de gente, fiestas, como quien dice, clandestinas, a donde tuvo que intervenir COE con policía y clausurar y multar, por supuesto, a los propietarios de las viviendas. La última, intendente, ya tiene, me imagino, pensado el tema del challero, lo tienen pensado con público, en estos momentos la proyección es hacerlo con público, ¿verdad, el challero? Sí, Nico, lo que, bueno, ayer lo veníamos decidiendo, estamos hablando con el Ministro de Cultura y Turismo y con el Ministro de Salud, hasta el momento es ya empezar a analizar de hacerlo el challero, de ir confirmando, con un público muy reducido, que es lo que nos decía desde el Ministerio, pero bueno, esto, lo importante es que poder volver a organizarlo, así como estamos organizando la procesión de la Virgen India, que en este caso en Caravana, también volver al challero sanagasteño, por supuesto, manteniendo todas las medidas de bioseguridad y con una gran reducción de la capacidad, o sea, nosotros tenemos una capacidad grande en el predio, pero reduciendo la cantidad de personas que puedan ingresar, para ver, ¿no es cierto?, lo que las medidas de bioseguridad nos puedan acatar. Así que estamos analizando un 30%, 40% de la capacidad, pero sabemos y confiamos y rogamos que para enero lleguemos de otra manera hacia la fecha del festival, que siempre es el segundo o tercer fin de semana del mes de enero, y sabemos que, bueno, esta pandemia es como que se va reduciendo, nos ayuda y nos acompaña mucho las temperaturas, también el tema de la vacunación, que estamos bastante avanzados en el departamento sanagasteño y también en el capital, que gran cantidad del público es de capital, ¿no? Intendente, esto que decía usted con respecto a la cantidad de gente, más o menos, ¿qué capacidad tiene ahí el predio del challero para saber más o menos cuánto sería lo que podrían ingresar? Y nosotros, por ejemplo, años anteriores, y había entre 12.000 y 15.000 personas llegaban a entrar, por supuesto, al máximo de su capacidad, siendo que es muy riesgoso, hoy imposible hacerlo. Así que, bueno, estamos analizando y viendo desde que el Ministerio y el COE analicen el predio para ver qué capacidad nos pueden dar para nosotros, de base a eso, también ya organizar un challero con esta reducción de personas, y sabiendo que, por lo menos, no sé, habrá 3.000 o 4.000 personas en el interior y tengan ese distanciamiento adecuado, también con medios de bioseguridad, barbijo, carnet de vacunación, ir pidiendo todo y con una venta anticipada para no generar aglomeración en el ingreso, ¿no? ¿Y ya tiene pensado algún artista? ¿Ya han hablado con algún artista? No, hemos hablado con dos productoras para que nos pasen más o menos algunos precios de algunos artistas, ¿no? La verdad que no es tan barato, y más cuando tenemos un festival que con esta reducción de cantidad de personas, obvio que no va a ser por ahí para recuperar, vamos a necesitar bastante ayuda, así que es un proyecto que queremos presentar, a ver si es que nos ayudan de parte del gobierno, parte del CFI, de poder hacerlo, porque, bueno, la recuperación económica, al ser con muy poca gente, no sé si será. Claro, porque no se le puede poner una entrada, digamos, a lo que tendría que ser. No, totalmente. Digamos, los precios de los artistas. No podemos elevar la entrada como para acaparar los gastos, así que eso, porque si no va a ser carísimo. Y bueno, vamos a tener que ver. Lo importante es que tengamos la idea y que podamos comenzar nuevamente con esto, que ya venía el año pasado, este año, pero no lo pudimos hacer. Seguramente que va a ser parte de, si es que todo sigue igual, la situación sanitaria va a ser parte de una prueba, la previa a la Chaya también, una prueba de lo que puede ser la Chaya en febrero acá en La Rioja, sin duda. Así es, así es, Nico. Así, bueno, ojalá, ojalá tengamos la suerte y se pueda ir haciendo, ¿no? Intendente, le agradezco, gracias por su tiempo. Le agradezco a vos, Nico, y a toda la audiencia. El Intendente Esbiroli de San Agasta. Bueno, ¿a quién lo tenían los chicos allí? ¿Quién está? Agustín. Agustín. Agustín pida ahí a la gente de la organización el recorrido que va a tener la Virgen el día sábado. No, digo, después pídalo el cronograma completito para que lo podamos poner en la página, especialmente el recorrido acá en la capital. Correcto. Yo hablo de él del sábado, que va a ser acá en la capital. En la capital, sí. Y que va a recorrer distintas comunidades también. Sí, porque el viernes llega, pasa la noche acá, el sábado hace el recorrido en la capital, y el domingo... La primera misa, perdón, la primera misa es en la iglesia San Francisco. Muy bien. Sí, Agustín, si a usted le quedó algo, complételo. Por otra parte, Nico, está todo muy tranquilo, ya acaba de terminar la conferencia y todas las autoridades ya se están retirando, así que ya se encuentra todo muy tranquilo en este lugar, Nico. Muy tranquilo en el lugar, muy bien. Pídame el recorrido, ¿sí? Le mando un abrazo. Un abrazo grande, Nico, y ya voy a pedir el recorrido. Hasta.